Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra pie Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver y para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra pie Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida Me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras un rumbo equivocado Y solamente lo recuerdo ¿Cuándo cuando y dónde? ¿Cuándo y dónde? Solo sé que te olvidé En tu ausencia En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Mientras otras yo le di a mi corazón ¿Cuándo y dónde? Solo sé que te olvidé Solo sé que te olvidé Solo sé que te olvidé Te olvidé Te olvidé Molata Me entregué A otra mujer No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Mis labios ansiosos por besar Se entregaron sin amar No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Paso a paso por el camino Yo ni tu vida recordé Te olvidé Ay, lara, ay, lara, ay, lara Yo sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé En la calma de tu ausencia Sin pensar no te olvidé Música 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 Música